Somos noteros y muy felices Te olvidaste de mi, nada quiere saber de mi Aunque me gusta a mi lado, que te bailes, que te bailes Aunque me gusta a mi lado, que te bailes, que te bailes ¿Qué será de ti? No sé nada, nada más Te olvidaste de mi, ojalá que seas muy feliz No me queda más que de ti, te digo por última vez Que seas feliz, pero muy feliz Que te vaya bien, que te vaya bien Aunque estoy a mi lado, seas feliz Aunque estoy contigo, ojalá nunca llores Ojalá nunca sufra Cintura mami, cintura Cadera mami, cadera Cintura mami, cintura Esa vuelticita Esa vueltica 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 Aunque no estás a mi lado, que te vayas, que te vayas ¿Qué será de ti? No sé nada, nada de ti Y olvidaste de mí, ojalá que estés muy feliz No me queda más que decir, te digo por última vez Que te estoy feliz, pero no te digas Que viva, que viva, las once días Que viva, que viva, las once días Que viva, que viva, las once días Porque solitos somos los felices ¿Qué será de ti? No sé nada, nada de ti Y olvidaste de mí, ojalá que estés muy feliz No me queda más que decir, te digo por última vez Que estés muy feliz ¿Cómo se baila? En la costa, tierra y selva del Perú Con estudios, almero, corotado Suena bien, suena bien Gracias por tu sentimiento Blanco roja, agrupación Agrupación Blanco roja, agrupación Blanco roja, agrupación